Nor ha escogido los ingredientes del caldillo de tomate de siempre. Los ha picado, los ha molido y los ha licuado según la preparación tradicional. Luego les ha agregado aceite y ha frito este delicioso Nor Caldillo de Tomate. Ya totalmente frito y listo para que usted lo abra y lo caliente con sus guisos. Nor Caldillo de Tomate, el sabor de siempre de nuestros guisados.